Co-creación, prototipado y definición, por qué usarlos y herramientas. Ideación. La ideación es el proceso de generar un amplio conjunto de ideas sobre un tema determinado, sin intentar juzgarlas o evaluarlas. Si bien el objetivo final de la ideación es un diseño de alta calidad que resuelve un problema específico, el enfoque de la ideación es la cantidad en lugar de calidad. La ideación es solo un paso en el proceso completo de diseño. Una vez que se generan las ideas, se debe realizar un análisis por separado para decidir qué ideas o partes de ideas seguir. Cuantas más ideas, mejor. Un grupo amplio para elegir aumenta la probabilidad de que una de las ideas sea la semilla de una gran solución de diseño. Características de las sesiones de ideación. El proceso de ideación toma forma de muchas maneras. Puede realizarse solo o en grupo, en persona o de forma remota. La sesión puede ser corta o durar varias horas. Puede ser un evento único o una reunión recurrente. Y puede ser tan formal o informal como sea necesario. No hay límites para los tipos de problemas o desafíos de diseño que se beneficien de la ideación. Antes de decidir realizar una sesión de ideación, recuerda siempre asegurarte de que estás resolviendo el problema correcto. Es fundamental que todos los participantes en la sesión de ideación ya comprendan las necesidades de los usuarios y que basen sus ideas en estas necesidades y no en tendencias de diseño novedosas o soluciones técnicas convenientes. Si no comprendes a tus usuarios, las ideas que generes serán inútiles. Es posible que no estén en el objetivo. Y lo que es peor, no tendrán los criterios de evaluación correctos para determinar qué idea es la mejor y debe implementarse. Brainstorming o lluvia de ideas La mayoría de la gente asocia la ideación con el término lluvia de ideas. Técnicamente, la lluvia de ideas es un tipo de ideación que ha sido formalizado como un proceso por Alex Osborne en su libro Applied Imagination. Las pautas de Osborne para la lluvia de ideas es apostar por la cantidad. No hay malas ideas. La locura es bienvenida y fomentar la construcción de ideas también funcionan bien para muchas otras técnicas de ideación. Una forma común de trabajar esta sesión es que una vez pegados los post-its con las ideas en el muro, procedemos a ordenarlos por categorías y votar de forma individual por las mejores ideas, con la imposibilidad de votar las ideas de uno mismo. Cada persona puede tener tres votos a repartir entre cualquiera de las posibles soluciones. Los cinco porqués Este método simple y poderoso es útil para llegar al origen de un problema o desafío. Como sugiere el título, el grupo define un problema. Luego hace la pregunta ¿por qué? cinco veces. A menudo usando la explicación resultante como punto de partida para la resolución creativa de los problemas. Por ejemplo, estamos gastando demasiado dinero en nuestra oficina alemana. ¿Y por qué? Porque los clientes no están satisfechos con la atención en nuestra oficina en Suiza. How am I we? o ¿Cómo podríamos? Para este método debes empezar por mirar los problemas que has creado. Intenta reformularlos con preguntas agregando al inicio el cómo podríamos. Por ejemplo, en lugar de decir, nuestros equipos son demasiado aislados, escribe, ¿cómo podríamos conectar mejor a nuestros equipos entre sí? El objetivo es encontrar oportunidades para el diseño, por lo que si tus conocimientos sugieren varias preguntas de cómo podríamos, sería genial. Prototipado Si tenemos miedo a equivocarnos, no se nos ocurriría nada original. La mejor forma de confirmar si algo funcionará o no es intentando, probando. Ese es el camino de la ciencia, el método científico, proponiendo hipótesis sobre alguna cuestión y construyendo experimentos que nos lleven a confirmar la hipótesis o invalidarla. La cuestión entonces está en cómo diseñar experimentos que permitan comprobar hipótesis sobre ideas de negocio en sus distintas etapas, lo cual implicará que un proyecto podría necesitar de varios experimentos para ir avanzando en su definición y diseño. El concepto de prototipo es el instrumento a través del cual se construyen experimentos para experimentar sobre ideas en distintas etapas. Herramientas para prototipar servicios Service Role Playing Es una dinámica muy entretenida para prototipar servicios. Consiste en que los miembros del equipo van tomando diferentes roles como si de actores se tratara. Mediante el diálogo con otros miembros del equipo, estos actores provisionales en los zapatos del cliente permiten diseñar, elaborar y mejorar servicios. El diálogo y, sobre todo, obligarnos a pensar como el cliente permite generar nuevas ideas y, en muchas ocasiones, mejorar un servicio o idear otros nuevos. Prototipar un servicio mediante Role Playing nos permite estudiar los puntos de interacción entre nuestro servicio y el cliente y conocer dónde esa relación es más o menos fluida para averiguar cómo podemos mejorarla. Escenificación con Legos Esta herramienta consiste básicamente en armar diferentes situaciones para poder imaginar nuestro servicio. Sketch o bocetos de papel La creación de prototipos en papel es una de las técnicas más rápidas y económicas que puede emplear en un proceso de diseño. Consiste en dibujar diferentes situaciones para ver los detalles que no los estamos considerando en el proceso de ideación. Te reto a que te autoevalúes acerca de lo aprendido. ¿Cuándo debemos empezar a idear? ¿Por qué es importante prototipar? Al finalizar esta semana, podemos señalar que la ideación no tiene que ocurrir solo en una etapa del ciclo, sino que antes es mejor. Una vez que la creación de prototipos y la implementación han comenzado, el camino del diseño ya está bastante establecido y no podrá aprovechar las soluciones divergentes que podrían haber salido de la ideación. Es mucho más efectivo realizar sesiones de ideación antes de comenzar a crear prototipos de una solución única. Los prototipos no son una actividad en una etapa del proceso, sino una herramienta que se puede usar constantemente. Espero que hayas disfrutado estos aprendizajes y si tienes alguna pregunta, no dudes en comunicarte conmigo. Hasta pronto. Gracias.